Una aguita que suene y dice más que muchas veces si les gusta. En el viejo callejón, en la esquina sin farol, en el rincón a media luz, con cerveza y con blues. El lugar es ideal, mis amigos siempre están, ahí tú puedes olvidar, otros días malos, otros días aburridos. Somos hijos de la calle, nuestra voz es la verdad, somos hijos de la calle, nuestra cruda realidad. Somos hijos de la calle, nativos de la ciudad, y no hay nada que se pueda cambiar. Somos hijos de la calle, si nos gusta vivir, ser del barrio es lo mejor. Con nuestra forma de sentir Y hacerle frente a este inmenso dolor Somos hijos de la calle, nuestra voz es la verdad Somos hijos de la calle, nuestra cruda realidad Somos hijos de la calle, nativos de la ciudad Y no hay nada que se pueda cambiar Somos hijos de la calle, nuestra cruda realidad Somos hijos de la calle, nativos de la ciudad Somos hijos de la calle, nuestra cruda realidad Y no hay nada que se pueda cambiar Y no hay nada que se pueda cambiar Y nunca, nunca Nada será igual Claro No hay nada que se pueda cambiar No hay nada que se pueda cambiar No hay nada que se pueda cambiar